En esta primera instancia comenzaremos a familiarizarnos con el programa Audacity. Para ello presionaremos el botón grabar y comenzaremos a grabar un mensaje. Un mensaje muy sencillo, un saludo a un compañero, algo que querramos manifestar y poder compartir en el foro. Posteriormente que lo hemos grabado, que consideramos que lo tenemos pronto, apretamos el botón detener. Luego de ello podemos escuchar nuestra grabación, a ver si estamos conformes con la misma. Un mensaje muy sencillo, un saludo a un compañero, algo que querramos manifestar y poder compartir en el foro. Podemos considerar que el audio quedó bajo, entonces para ello podemos seleccionar toda la pista. Vamos a seleccionar todo, presionamos allí y nos queda toda la pista seleccionada. Luego vamos al botón que dice Efecto y como nuestra función es Amplificar, ahí ya podemos ver que para la pista tenemos varias herramientas para poder usar. En principio nos vamos a quedar con Amplificar. Allí amplificamos, podemos amplificar a lo que queremos, el pico de amplitud lo dejamos en cero, permitimos el recorte, es decir que la pista cambie y damos Aceptar. Y comprobamos a ver si se amplificó nuestro tono de voz. Comenzaremos a grabar un mensaje, un mensaje muy sencillo, un saludo a un compañero, algo que querramos manifestar y poder compartir en el foro. Posteriormente, como vemos, nuestra pista de audio se ha amplificado. Bueno, ahora continuaremos viendo otra función que podemos usar de Audacity y es grabarle, por ejemplo, un sonido, una música de fondo a nuestra voz. Para ello, aquí ya tenemos la primera pista donde estaba, si recordamos bien, nuestra voz grabada. Comenzaremos a grabar un mensaje. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ir a Archivo, Importar, porque lo que vamos a importar es otro audio, importamos otro audio que tengamos previamente guardado en nuestra computadora y ahí elegimos el audio que nosotros queremos, le damos a Abrir y automáticamente Audacity lo carga en una pista debajo de nuestra voz que quedó arriba. Si nosotros ahora escuchamos, vamos a ver que se escucha nuestra voz con esa música de fondo. Comenzaremos a grabar un mensaje, un mensaje muy sencillo, un saludo a un compañero, algo que querramos manifestar y poder compartir en el foro. Bien, como podemos observar, la pista de la canción es mucho más larga, dura más que la pista de nuestra voz. Por lo tanto, nos paramos con el cursor donde termina la pista del audio y de nuestra voz. Seleccionamos, pintamos todo lo que resta, seleccionamos hasta el final y allí le damos la tijera. Aquí tienen una herramienta de tijera que es la herramienta Cortar. También lo pueden hacer con los botones Control X. Y si no, cortan con la tijera y ahí vemos que nuestra pista y nuestra voz ha quedado de la misma duración. Bueno, observamos que lo que podemos hacer ahora para ver cómo quedaron nuestras pistas es ir aquí a las lupas para poder ampliar un poquito nuestras pistas y ver que, por ejemplo, en la pista de nuestra canción nos quedó muy bruscamente cortada. Por eso también podemos usar un efecto, que es la herramienta acá de selección. Ojo, si tienen la lupa seleccionada, tienen que ir a la herramienta de selección, que es esta barrita. Y seleccionan eso, este final, vamos a efectos, desvanecer progresivamente y vemos cómo aquí quedó desvanecida la canción. Ahora seleccionamos la pista de la música, que es la que nosotros queremos bajar, la seleccionamos con el cursor, siempre recuerden tener apretada esta herramienta de selección. Luego vamos a la de al lado, que se llama herramienta de envolvente. La marcamos y nosotros mismos ya bajamos, bueno, en lo posible la bajamos entera. Igual también tenemos esa opción de que una parte quede más alta, otra quede más bajo. Esos son juegos que ustedes eligen. De repente al principio uno quiere que empiece más bajo la pista y después aumente. Eso es a gusto del consumidor. Bueno, y ahora vamos a escuchar a ver si es de nuestro agrado. Comenzaremos a grabar un mensaje. Un mensaje muy sencillo, un saludo a un compañero, algo que querramos manifestar y poder compartir en el foro. Bueno, y después, por último, una vez que ya tenemos la pista de nuestra voz y la pista de la música, lo que nos falta es guardarlo en nuestra carpeta, en nuestro disco duro, en nuestro disco extraíble, para después ser usado. O en un pen. Vamos a archivo. Lo tenemos que exportar. Lo vamos a exportar. Ahí nos pide dónde lo queremos exportar. Yo lo voy a exportar dentro de la carpeta Audacity, justamente. Le ponemos un nombre. Como vemos, se nos exporta en MP3. ¿Sí? Le ponemos un nombre. Vamos a ponerle prueba 1. Le damos guardar. Se nos abre una pantalla donde podemos editar los metadatos. En este caso, los metadatos son de la canción, de la música que nosotros elegimos de fondo, ¿no? Que es permitida, tiene licencia, es de llamendo. Y bueno, le damos aceptar. Esto es importante. Se nos advierte que las pistas serán mezcladas en dos canales. Y sí, se va mezclada la pista del audio, de lo que nosotros grabamos, y la pista de la música de fondo. Le damos aceptar, y automáticamente Audacity lo mezcla y lo guarda. Bueno, una vez realizado esto, los invitamos a que se animen a grabar un mensaje con la voz de ustedes, con la voz de un hijo, de un amigo, ponerle una voz de fondo, y compartirlo con nosotros. Bueno, nos esperamos. Muchas gracias. 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 Gracias.